El Correo Cara a la muerte cuando llegaron las balas No era advertencia ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo perdida y blanco a la mira Asesinato me tenía rodeado en mi mente Mi familia, el minuto repase mi vida Puse fuerza en mi cabeza Sube tiro a mi cuarenta Les di pelea Era esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay correciones Y le fallan los señores Si se negocian con los contrarios Un chapulín nunca le vas a usar Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta paraba las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre corría entre mi cuerpo Y a lo rojo, lo blanco vestía Era la despedida No tenía salida Todo era blanco Agonizaba en mi llanto Solo minutos Se aproximaba De mi eterno descanso Muerte de ser Luces, sirenas Los agresores tomaron Verera en segundos Trocaba mi vida Y el espacio quedó en mi familia Solo balas de un hombre tirado Y en su cara un llanto empapado Era el afectado Era el afectado Flores en llanto Y cantidad de rosario Buenos amigos Hijos queridos Ya les fallé en el camino Yo cuerpo manchado Cuerpo manchado Caja de plata y un hombre encamado Quisiera escapar de mi cuerpo Renacer Renacer, tener vida de nuevo Renacer, tener vida de nuevo Con dolor Ascansa mi alma Solo queda perder la esperanza Dentro de mi caja Dentro de mi caja Por lo menos El amor es el afectado Se afirmar El amor es el afecto Associación mi culpa Y sus brava El afectado El afecto